¿Y si es algo así? ¿Puedo no? Empelechando, sacate esa cuestión. Oye, ¿por qué estás ahí tan achacado si miras los mejores filetes que hay ahí? De hecho, los mejores filetes. De hecho, mira la colación que traje, no un día, ¿sí? No, nada, si no es esa la cuestión, no es nada, solamente que buscas a ir por la sirena y... Piola, ¿no? Pensando en la situación, que voy a ir a hablar, a contarle. Me dejáis perplejo, voy nada para atrás. ¿Escuchaste que no nos imitaron a ver la verdad, chico? Sí, yo no sé por qué. Ya no me invitaron. Prefirieron bailarinas, nosotros también sabemos bailar, nosotros tenemos nuestros propios pasos. Como el paso del mercado, ¿te acuerdas? Leche. Ah, sí, jabón. Uh, chocapique. Llegamos a la caja. ¿Qué sabéis que las bailarinas todavía no llegan? Entonces necesitamos que nos ayuden igual para hacer unas tomitas cortas, algo peónas. Ah, ahora sí, porque no llegan las otras bailarinas. Pero si yo la invité a usted igual, pero si... Tach, escúchame, pasó la vía. No, pasaré la abril y mayo, ¿estáis segura? Ya, ok, ya, ya, ya. No somos plan B, no somos plan B. Ah, eh. Ya, está bien. No, porque yo estoy con la marido, ¿cachai? Pero... Nada, un niño atado tú, ¿cierto? Obvio, obvio. Amigo, no hay nada, no hay problema. Siempre fuimos picaflores sin límite. Sí, sí, tú me dijiste que la colación se comparte. ¡Oh, aprendiste rápido! Igual yo no pierdo el tiempo. No, sí, obvio, sí te creo, si ahí aprendió. Ah, tú de los fashion, ¿ah? De los fashion, yo te dije, yo también soy una fashion. Eres una fashion, sí. ¡Hola, chiqui! ¡Eso! ¿Cómo estás? Bienvenido, mi huechita. Chávez, la que soy la polola, mi compañera. Al pedo te abracé también. ¿Cómo están? ¿Todo listo, no? ¿Todo listo? ¿Energía? Vamos, energía, épico. Ya va. ¿Qué blasfís? ¿Qué manguera? ¡Hala, hermano! ¡Hermano, soy feo! ¡Soy feo, no calles! ¿Por qué me siguen las mujeres? ¿Por qué si yo no tengo nada? No tengo belleza, no tengo belleza. Soy feo, que empieza a cabeza. Ponte los pastanos, el plátano, frutilla. Frutilla. Pero ponte aquí con pan. ¡Ah, no, voy a decir otra guagua amarilla, una banana! ¡Tú el caperno, tú el caperno! ¡Rápido, tú el caperno! ¡Ah, no, tengo los pastanos bien puestos, rubia, rubia. ¡Hola, bochiquías! ¡Menos mal llegar! ¡Qué buena! ¡Buena, buena! ¿Cómo estáis? ¡Qué querida, ¿tú tal? ¡Más mal, tú! ¡Ay, saludame! ¡Bien, gracias! ¡Hola! ¡Hola! ¿No me podís creer si te digo que me enamoré? ¡No, no! ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira loco lo que te han dicho! ¡Mira loco! 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 Ya no, no enfriaron muchachos. Por favor. No es pecado, es que entero solo. Oye, ¿qué está hablando con la sirena? Ah, no, porque igual te vas un poco preocupada porque ya sé como soy yo, y yo quiero ir a la sirena, así que hablé con ella también con la onda. Le pregunté si en realidad le afectaba, porque me quedé un poco con lo que me dijo La Perla. Yo soy amiga de la sirena, así que si pasara algo, la sirena me la habría dicho. No, es que yo la vi súper entusiasmada. No con él, o sea, yo la vi... Sí, la vi entusiasmada. ¿Tú hablaste con ella? Sí, igual hablé con ella. ¿Qué te dijo? Nada, todo bien. Oye, ¿el cangre dónde anda? Ahí está, jodeando a los cabros un rato. No. Ya que yo... ¡Ah! Mira el cangre. Qué duro que le haya tocado trabajar en el día a la mora. Oh, pero dile a ella que no me mira así, por favor. Me odia. Dile que no... No, dile que no me mira así. ¿Ya no te mira? Dame un abrazo. Bueno, así era yo antes. Oh, qué loco, ¿cómo podría ser esto? Vamos, vamos. Esta es la vida de los fachos. Soy un hombre distinto. Ahí está la razón. ¿Ve, para qué la mamá? ¿Le cree? ¿Le cree? Yo, yo, como que no entiendo esas cosas. ¿Oye, ustedes preparan café? ¿Por qué café? Porque me encanta el café. ¿Qué le gusta tanto? Yo que sí. ¡Hola! Una buena, cangrese, todo bien. Estaba todo bien. No, 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 no. ¡Ah! ¡Mari! ¡Mari! Es que no sé, por aquí se están haciendo el lindo. ¡Oh, qué fome, cangre, qué fome! Está sembrando el mal olor de los bombos. ¿Qué peleen en la casa? ¡No, no, no, no! ¿Qué peleen en la casa? ¿Quiere que peleen en la casa? De hecho, el hombre que esté contigo debería darse con una piedra en el pecho. En los dientes. Sí, no en el pecho, en los dientes. Ah, esta mujer habla con nosotros. Es el día del amor y veo a todos emparejados, a todos los veo emparejados, así que feliz puto día San Valentín. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué? Si todavía no ha terminado, mira para allá. De hecho, por favor, chiquito. Ah, están desnudados, tápense. Tápense. Eternamente solteros. No has aprendido nada. Estas mujeres son demasiado cartaneras. Está pintado para una guanchita gitana. ¿Tú creí? Sí. Para que le lleve cafaba. Sí. Y ya hay hecho otro video de clima, ¿no? No. ¿Primera vez? ¿Es tu primera vez conmigo? Sí. No puedo creer. Entonces, ¿qué es la especial ya? ¿Si tú lo haces especial? ¡Oh! Ya afuera, sale, ándate, ándate, ándate. Ya no te necesito, ya no te necesito. Pobre de la mujer que se meta con el caguelito. Pobre. No puedo creer que en el día los enamorados controlamos. Sabía que tarde o temprano me iba a llegar, quedo como loco. Oye, pero ustedes de repente ahí como que... Yo no hablo de mi vida amorosa. Muy bien. Lo siento. Muy bien. Eso fue el medio vacío. Más encima me hacen cariñito y toda la vaina. No, aquí me... Ya me hice amiga de tu pueblo. ¿En serio? Soy tan sociable yo. Ya, pues, para que salgamos, teníamos un carrete, pero yo era entretenida a la salida. ¿Dónde? En marzo. ¿Ya? Yo te sigo. ¿En serio? Uy, me encanta la actitud de ella. Es como lo que Chile necesita, mujeres. Mujeres así, con actitudes, sin ideas. ¡Ah! ¿Puedo ser tu gitano? De hecho, estoy haciendo una canción. ¿Déme la verdad? ¿Vale ser el perfumente? ¡Ay, no sé! ¡Ah! El dinero me va a matar. Rodrigo, no dejes de grabar, por favor, hermano, que este momento está mágico. ¡Adiós!